Hola, yo le voy a ir con una canción a las presas. Hay un buen al que me voy cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí que nunca viste Y me lo ayunté para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy cuando estoy triste Y si te vas, ya me llevo Y si no estás, tampoco eres tú Y nada importa, nada sirve, nada vale Un laberinto sin final donde me pierdo Y corre, corro sin parar y no te encuentro Ah, ¿qué es eso? Quieres que hasta siempre me acuerdo Si eres mi señor, ¿como? ¿Dónde te tengo? Y si te vas, ya me llevo Y si no estás, tampoco eres tú Y nada importa, nada sirve Y nada vale Y nada vale Y nada queda Y nada vale Nada queda Y nada queda Y en tu amor Y no te importa Y nada queda Y no te importa ¡Suscríbete al canal!